¿Qué es la mesa público-privada? Estamos muy contentos de poder cerrar este año 2019, un año intenso a partir de un estallido social, un intenso en temas políticos, pero esta mesa no ha dejado de trabajar durante este año y esta efectivamente es la quinta versión de la mesa público-privada que hacemos desde el Congreso Nacional, junto a la Biblioteca del Congreso Nacional, desde la Cámara de Diputados, pero también una sociedad con la Universidad de O'Higgins y la Embajada de Japón. Y estamos muy contentos, muy agradecidos de todos los actores que dan vida, porque finalmente desde la política lo que hacemos nosotros es incentivar, motivar, invitar a los actores, pero quienes le dan vida a esta mesa son justamente los actores del mundo público, del mundo privado, del mundo académico, no solamente a nivel universitario, sino también a nivel escolar. Así que estamos muy contentos, felicitamos a todos estos y nuestro compromiso, cada vez crece más. Agradecemos a la Biblioteca del Congreso que le dé esta fuerza, esta fortaleza, esta convicción para poder llevar adelante esta mesa público-privada. Para poder correr algún día un maratón tenemos que ir paso a paso, primero aprender a caminar, para luego trotar y correr. Y estamos dando los primeros pasos, no solamente a través de las reuniones, sino que también concretar pequeñas contribuciones al mundo académico, al mundo privado y al mundo público a través de este paper, esta serie de publicaciones, así como también de la concreción de un sitio web. Y creo que un sitio web hoy en día es lo básico para poder hacer cualquier tipo de gestión. Incluso después más adelante tenemos que ir a avanzar en temas de redes sociales. Pero lo que queremos es efectivamente que esta mesa pueda ser el paraguas del espacio público para que hablemos de robótica, que aquí sea un referente para los que están interesados en robótica, para los que quieren publicar en robótica, para que aprendamos todos de lo que es la tecnología del futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!